Voy a echar yo un frijolazo y para acompañarlo voy a acompañar con guatecos o soyamiche como lo conocen a ustedes yo lo conozco en la rancho soyamiche hay lugares donde lo conocen como guateca se come asado, se come hervida y ahora lo voy a disfrutar asadamente y lo voy a acompañar con mis frijolazo para ayudar pero una cosa sabrosamente frijolazo ya va a quedar también pues también vamos a asar unos chiles y repersedores, chiles asados voy a comer esos ya están ya están listos para botanear estos eso falta otro poco y va para adentro y 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